¿Está grabando? Sí Pues yo le voy a tiro los zapatos Tiro los zapatos, sí que sí Yo me subo para ti, yo me subo Yo me subo para ti, yo me subo Yo me bajo para ti, yo me bajo para ti ¡Pim, pim, pim! ¡Acaba! ¡Me sacaba ya eso! ¡Oye! Yo tiro los zapatos, pero sí Yo fui de aquí, yo me fui de aquí Laura, vale Laura, vais a ir ahí ya María Ángeles, ¿qué es la escaladura?